¡Ay no más, ay no más! Que ahí viene José López y su acordeón chamamesero Que se suma a este trabajo junto a Teco y sus legüeros ¡Chámame mi vida! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Hoy con razón me acusa de andar destrozando hogares Pero usted sabrá comprender que en cuestiones de amores Ese nombre el que propone la que decide es la mujer ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Domingo, lunes y martes, tres días de carnaval ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Yo soy como el Coyullo, cada año salgo a cantar Hoy los años ya me pesan pero nunca olvidaré La belleza de tu estampa bailando este chamamé Por la orillita, por la orillita Música 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 Fújeme señor juez si al amar me equivoqué Yo no supe elegir la mujer para mi vida Como Adán en el paraíso comí la fruta prohibida Música 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 Hay nomás en la pista todos, todos bailando Música 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 Música